Oye, es tu chara cabanera, con su diva, su espaltera Hay amores que matan, hay amores que hieren Hay amor en un hombre, hay amor en mujeres Hay amores que ya hacen daño, amores verdaderos Hay amor por amor, hay amor por dinero Hay amor, pero tu amor es traicionero Traicionera, me esperaba yo, esa traición no, ni no Traicionera, ahora vienes tú, pidiéndome perdón Que más tú me saliste a mí, tú me saliste falsa Falsísimo Sé que tú eres chiquitica, tú eres de bajesa Fajísimo Cuando yo te recogí en la calle, tú andabas descalza Me quitaste hasta el pasaporte La verdad, mi chula, tú te pasas Por eso barren, huyen, con la que barren, la que construyen Con el balcón de Penny, a lo que no sirve le voy a tener A lo que no sirve se bota, se bota A lo que no sirve se chupa, se explota Cállate esa boca Traicionera, tú te vendes mal con una compota Y yo pensaba que eras fina y eras una del montón Me rompiste el corazón No confundas la amistad con el amor ahora Se acabó el querer y empezó el dolor Traicionera Yo no esperaba yo, esa traición no, ni no Traicionera Ahora vienes tú, pidiéndome perdón Como tú repartes, mami, tú te partes En una pile parte, pa' te engañar es un arte No venga haciéndote la del palón Sabrosón No venga haciéndote la infladora La patrona Chula, tú no aguanta un charangón No Un charangón de doce horas Ni media hora Y Lima te cepó Y Cuba te cepó Te cepó la balera La disquera Oye, se unieron los reyes De los mingis con la repartera Barre, huye Por la que barre, la que construye La mía barre, huye La mía barre, la mía barre, la mía barre Huye, por la que barre, la que construye Por eso barre, huye La mía barre, la mía barre Oye, seguimos pegados, seguimos pegados Toda la pegadera Pa' chocolate y el chulo Saludos de la banera Por eso barre, huye Arre, huye Por la que barre, la que construye Con el pantón de venir A los que no siempre le doy venir Arre, huye Por la que barre, la que construye Con el pantón de venir A los que no siempre le doy venir DJ Junior Vivan Pro Con el mariscal Ese soy yo El pantón de venir El pantón de venir El pantón de venir